Mientras estamos allá arriba, las chicas te dicen, ay, qué hermosos zapatos, ¿cómo hacen para caminar estos putos allá arriba? Y los tipos así. Y por dentro dicen, ¿dónde mierda la tienes escondida en el sur? No me la van a encontrar, ¿eh? Si me agacho y ustedes ven que de acá sale líquido, son aguas danzantes, es el veo que tengo acumulado desde la tarde, ¿sí? Y cuando bajamos, los tipos sí se asustan y por lo bajo empiezan a decir, que no venga el puto, que no venga el puto, que no venga el puto. Y el puto se va a acercar. ¡Hola! Decide tu nombre, mi amor. Rodrigo. ¿Edad? Mi hermano. Te me estás muriendo, hijo de puta. ¿Con quién viniste, mi amor? Solo me dijo fuerte el aplauso.